Aquí os traigo una de las armas más fáciles para sacar el daño. Pero Gil, ¿cuál es el arma así que es que quiero sacarme daño? Pues mira, si quieres hacerlo a medias largas distancias te considero el triple take. Porque es muy fácil farmear daño con ese arma. Medias largas distancias, ese arma es Jesucristo. Yo al final he tenido que cambiar de arma en el último combate. Pero hasta el final he farmeado mucho, o sea, partidaza. Ay compañero, yo sinceramente me gusta el sitio donde habéis caído. Lo que pasa es que quizás está un poco lejos. Escúchame, desde que ha salido X-Ganion en esta rotación de mapas no lo he probado. Esta es la primera vez que juego en esta rotación. Obviamente no va a ser la primera vez que juego X-Ganion en general. Porque yo voy a jugar más veces de quemar tu salen y dejar de fumar. Teniendo en cuenta de dónde venía el avión, que el avión venía de aquí. Yo creo que yendo por esta zona debería haber gente, ¿no? Yo tengo una teoría. Claro, Fuse puede abrir esto porque él tiene las piñas. ¿Y Magi? Magi no, ¿no? Si yo hago así... Esto no se rompe, ¿no? Esto es una teoría que yo tenía que probar. No, no se rompe. Vale. Es que era obvio que no se iba a abrir. Yo qué mierda sé, tío. ¡Eh! ¡Uf! Mira ese que se ha quedado ahí, tú. ¡Coño, mira este, mira este, mira este! Vale, ese se pira. Ese se da ahí. ¿Vale? Mira, mira, ya que estoy aquí, ya que estoy aquí, mato a este. Perfecto. ¡Ah! ¡Hijo de puta! Vamos a poner esto por ahí. ¡Ah, pero que está vivo! ¿Cómo mierdas está vivo, tío? Compañeros, gracias por quitarme la única oportunidad que tenía de subir para arriba con el salto. ¡Gilipollas! Gracias, compañero. No sé por qué creía que el Mirage ya había muerto. Lo he dado por hecho. De verdad, no sé por qué lo creía. Y me ha matado. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que me ha matado. O sea... He palmao allá. El D-MT creo que es una de las mejores armas, que mira, que es justo lo que he hecho de la caja esa. Para sacar daño, tío. Para farmear daño. Y como necesito sacarme los 3K con Magui, coño. Tío, vamos a usarlo. Escucho, gente. Escucho, gente. Ahí. ¡Cabullo! Es que este arma, tío... ¡Uf! ¡Uf! Espérate, espérate, compañero, espérate. ¡Uf! ¡A más! ¡Oh! ¡Hostia, cuidado! ¡Cuidado con el otro! ¡Ah, no, coño, que es mi compañero! ¡Joder, qué susto maldado, tío! Madre de parido. ¡No, no, 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 no! ¡Hostia, hostia, 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 que me he quedado ataca! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que me muero! ¡Joder! Ojo, cargador legendario y mira por 2x4 para el D-MT. Escuchame, no necesito más. O sea, yo teniendo ya esto y munición y batería, yo ya soy feliz. Soy, soy very, very happy, ¿sabes? ¿Por qué el Octane ha tirado su escudo? Que no lo entiendo. ¿Le ha tirado? Ah, vale, ya ha cogido otro, creo, ¿no? ¡Hijo de perra, hijo de perra! ¡Compañero, tuyo, tuyo! ¡Uf! ¡Madre mía, tío! ¡Qué manera de casi morir! Acaban de caer peña, tío. ¡Compañero, cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos con esto por ahí! Vale, fuera ese. Vale, tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Hostia, la piña, hostia, la piña, hostia, la piña! Espérate, espérate, que yo me pongo aquí. Vale. Intento revivir mi combo. Octane, necesito tu ayuda, ¿eh? ¡Uf! Vale. Vale, tira eso por ahí. Ven, 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 compáñame. Ven, ven. ¡Oh! ¡Fucking shit, man! Joder. Estoy muerto, estoy muerto. Estoy muy jodido, estoy muy jodido. ¡Uf! Está reviviendo, tío. ¡Vamos, vamos, vamos! Hijo de perra. Ven, 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 compá, ven. Creo que me da tiempo a revivirlo, ¿eh? Creo que me da tiempo a revivirlo. En teoría... Me debería dar tiempo también... ¿Dónde va? Me debería dar tiempo también a curarme. Voy a poner esto aquí, pero si acaso se les ocurre venir. Al menos yo que sé, que les eche un poco para atrás, ¿eh? ¡Va para allá, compañero! ¿Dónde están? Se han ido para abajo, creo, ¿eh? ¡Mírale, mírale, mírale, mírale! ¡Mírale, mírale, mírale, mírale! ¡Vamos! A por el que voy. ¡Hombre, no! ¡Si te parece! ¡Mírale, mírale, mírale! ¡No, ese se va, ese se va, ese se va! ¡Vale, muerto ese! ¡Copa! Se va. Se ha pirado. Compañero, me ayudan. Bueno, favor. Muchas gracias, majo, de verdad. Acaban de disparar por aquí, ¿puedes, eh? ¡Mírale, mírale, 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 mírale! ¡Es otro pelotón, tío! ¡Fuck! Pues tenemos problemas, ¿eh? Espérate, creo que puedo subir... Puedo subir aquí, ¿no? ¡Mira, mira, mira! ¡Toma! ¡Toma! ¡Hijo de perra, se ha ido! ¡No! ¡Hija puta! Dame el escudo, dame el escudo. Me sirve este mismo. Cualquiera me sirve. ¿Puera ese? ¡Mírale, mírale, 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 mírale! ¡Mírale, mírale, mírale! ¡Joder, perra, se va! ¡Se pira! ¡No, no se ha mirado! Me ha mentido el cabrón. ¡Fuera este! ¡Fuera este también! ¡Hostia, tú! Este está chetaísimo, ¿eh? ¡Otro pelotón! ¡No! Vale, espérate, 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 espérate. Tranquilo. Tranquilo, para hacer. Está bien, tienes un chaleco legendario. Un chaleco legendario es buenísimo. Es increíble. Voy a poner eso por ahí. No sé si acaso, yo que sé, a ver si lo doy a alguien. Que yo creo que no, pero... Pero da igual, no pasa nada. Vale, espérate. ¡No, compañero! No me digas eso. ¡Vamos! ¡Cuidado! Está por ahí. ¿Cero segundos? No le doy, tío. No le doy. ¿Por qué nunca le doy con la mierda esa? Si le doy con el triple deck... ¡Toma, asqueroso! ¡Toma, asqueroso! ¡Toma, asqueroso! ¡Venga! ¡No, no! ¡Asómate, asómate! ¡Asómate! Si tienes los pezones, ¿cómo hay que tenerlo? ¡Vamos! Y se me ha gastado. Me cago en la puta, tío. ¡Mira ese, mira ese! ¡Toma, toma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Compañero! ¿Lo tienes? ¡Hijo de perra! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Vale! ¡Ah, tira la última ya! ¿Le puedo, le puedo rusiar? ¡Compañero, tío! ¿Me puedes ayudar a echar una mano? ¡Joder! Compañero, te viene esto por ahí. Un enemigo ha sido derribado. ¡Vale, vale, vale! Si me cubres, me revivo solo, ¿eh? Si me cubres, me revivo solo. No necesito que me reviva nadie. Yo me revivo solo. ¡No! ¿No hay problema? Es que no tengo munición de... La puta mierda es esta, tío. ¡Vamos! ¡A chuparla! Vale. Tenemos... No, me gusta más el escudo legendario, tío. Porque yo me llevo así las benditas pequeñas. Me llevo las benditas pequeñas y eres no. Necesito munición de... Joder, tío. Bueno. Es que me quiero llevar el... Es que me quiero llevar el triple take, tío. Me quiero llevar el triple take. Pero es que no tengo munición. Me cago en la puta, tío. Es que no tengo munición de energía, colega. ¡No, compañero! ¡Espérate! Tiro eso ahí. ¡Cuídate, cuídate, cuídate! ¡Uf! ¡Lo siento, pero quiero los 3K, colega! ¡Gracias por tu colaboración! Me he pasado que tiene munición de... No, tiene munición de energía. Me cago en tu prima la coja. Y en tu coja la prima me cago. Ya tenía que cambiar, tío. Ya tenía que cambiar. Bueno, ya hemos farmeado bastante. Me llevo esto con la mira... Bueno, me llevo esto con esto y con la mira por dos, yo creo. Vale. ¡Hostia! Me ha visto. Me ha visto el canal. Ya me ha visto el canal. Ya me ha visto el canal. Me ha visto el canal. Compañero, aquí tienes esto. Vale. ¿Dónde está? Espérate, tengo aquí algo interesante. Sí, muchas curaciones. ¿Dónde está? ¿Está por allí? Hombre, si está por allí voy, ¿eh? Qué loquísimo. ¡Compa, compa! Ven, 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 ven. Está aquí, creo que está aquí. No, me he confundido. Bueno, da igual. Me he caído, me he caído, me he caído. No ha sido culpa mía, ¿eh? No ha sido culpa mía. Ni muchísimo menos. Mira, mira, mira. Está por aquí. Está ahí, está ahí. Está ahí, está ahí, está ahí. ¡Uh! ¡Qué laseada, baby! Le he dado una paliza a ese idiota. Y está por aquí. Viene con la ulti. ¡Vamos! ¡Aqueroso! Remato porque estoy loquísimo. ¡Y ganamos! Remato porque estoy loquísimo. Y porque me sobra, me sobra. Voy sobrado por la vida. ¿Sabes? El triple take es de las mejores armas para farmear daño. Ya lo veis. Así. Easy. Fácil. No hay problema. A ver, no es fácil. Yo te aconsejo acompañarla de un arma como la carabina, R99. Un arma que de cerca o medias distancias, hagas pupa. Hagas mucha pupa. Yo quizás en vez de la car, quizás una carabina desde el principio en vez de la car, para acompañar a la rebeldike o una R99, hubiese estado touché. También se haciéndole daño cerca de los 4K, como dijeron, espero que me deis like y que me estáis siguiendo en la descripción en los comentarios. Te lo dejo ahí en comentarios. O me busca como Perejel7. Ya está. Chao.